Here comes the money Ya me da due, yo aqui estoy Tu corazón en tuAlright Hola, ¿cómo están? ¿Nombre? Mi nombre es Larisa Quiroz, soy de Entre Ríos, Yajarín y vengo a bailar las comparsas de Emperatriz Loquito de calor para esta noche, estamos acá con una de las figuras de la comparsa Emperatriz Bueno, yo soy Rappé, soy de Entre Ríos, soy Emperatriz, soy Emperatriz y te presento a la rama de la Sanz Así que esta noche, por todo, la última noche, la segunda noche Que se pare, dice acá la gente, que desfile Una noche atípica hoy, hoy es domingo El primer domingo que vamos a tener Scorso Vamos a bailar, vamos a aprovechar Mucho sol Están aprovechando un poquito de color Y... ¿Cómo se preparan para salir hoy? ¿Bien? 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 ¿Algún pronóstico de resultado? Gracias Estamos a la expectativa mañana Que gane la mejor Este es el primer año que venís a bailar los cursos de avista ¿Cómo fue la invitación? Y nada, por ella Porque mi amiga Y bueno, me gané unos días para acá y me dijo ¿Sabes? Me van a ir bailando Y bueno ¿Ustedes se conocen en corriente? ¿Están estudiando juntas? ¿Algo? ¿Son amigas del Face? ¿De la vida? De la vida ¿Cuál es tu puesto en la comparsa? Solista Solista ¿Vaya solista? ¿Cómo sabes? Vico, este año vamos por la... El bicampeonato El bicampeonato Y por la elección del rey del carnaval ¿Eh? Hay algo que te llamó la atención en alguna otra comparsa que no sea Zapucay, hay algo que destacase en alguna otra que viste, que te gustó así Un saludo para toda la gente de Lenin, obviamente uno como el integrante de Zapucay quiere que Zapucay gane, pero viviendo la afuera me encantaría que gane a Lenin porque es una comparsa que yo la vi crecer, es de la zona sur del barrio y por eso me encanta porque es mucho esfuerzo, mucho trabajo, queda mucho bordado, viene mucho más, una comparsa desde que comienza hasta que termina. ¿Bailaste en algún otro carnaval ya en el país? Sí, en la Carina, en la Ciudad, bailé. ¿Hace varios años que bailás? Tienes chicas, ya vengo bailando. Tienes como 10 años de carnaval por lo menos entonces. Acá tenemos, el año pasado hacíamos la playa, hablábamos con chicos de Anaí o de Zapucay que tienen ya 15, 20 años bailando en la comparsa, sobre todo Nico, González, la hermana que ya naciste, que éramos niños nosotros acá. ¿Alguna comparsa que te gustó, fuera de la que está bailando? Sí, no, Zapucay, la hermana que me encantó y Anaí también, todas son lindas, pero me llamaron muchas atenciones. Buenas de a ti, ¿cuál le vemos fuerte? Sí, a mí me gusta el bar, me gusta el bar, me gusta el bar, me gusta la sabana, me gusta la sabana, me gusta la sabana, me gusta la sabana. Vamos a armar nuestro video con las figuras del carnaval. Hoy en la noche solo hacemos figuras, así que vamos a estar grabando cosas muy puntuales en el desfile de cada comparsa para no repetirnos en los videos, mostrar otra casa distinta. Vamos a ir eligiendo al mejor bailarín por nuestra cuesta, la mejor pareja, el mejor físico de las comparsas. Vamos a poner a ver que la gente, en los versos, que la gente vaya eligiendo a ver que le gusta. Así que esperemos que salgan algún video así y que se vean lindos ustedes, a ver. Muchas gracias. Un saludito. ¿Quién le hizo los trajes? Qué bonito. ¿Virka, ahorraste todo? ¿Tenía un taller clandestino? Vamos, vamos. Tres trajes. ¿Tres trajes? Sí. Para mí me iba a estar aquí, para mí. ¿Tú trajes, Nico? ¿Tú trajes, Nico? Sí, mi traje... Bueno, en el principio, mi hermana, que es mi amiga, mi compañera, mi amiga, de mi hermana, que por ahí está, mirá. Y a la hija, eso me va a ayudar a convencionar también. ¿Algún saludo? Un saludo para toda la gente de Bellavilla, me encanta, por suelo, y por eso nos fue el 9 de este año. Muy bien, no sé si me faltaba el entrar, pero... Vaya, más linda que nunca. Gracias por entender desde también, por lo que hicimos de Bellavilla. La ampliación del poder, por ejemplo, una norma, todo un lujo. Como la verdad he visto estos videos, salen en YouTube, así que están ahí en todo el país. Un saludo a tu gente. Un saludo a mi familia, de Chacharí. Feliz de estar acá Y la verdad que me recibió No me quiero ni más Saludos para tus compis y convientes Para mi papá Y para toda mi comparsa Gracias chicos Mujer maravilla Llevaste mi vida Vaya vuelta al mundo Por estar junto a vos Mujer maravilla Llevaste mi vida Para grande y profundo Lo que siento por vos Ironía del destino No poder abrazarte Porque ya tienes sueño Se derrumban mis sueños El valor del tenente No lo compra el dinero Derrumbente la tormenta lleno Estamos con el director de batería De la pasión roja y blanca Acá de la ciudad de Anaí Dr. Lancer Que preparándose a pulpo Para la última noche ¿no? ¿Cómo estamos? Sí, estamos acá tranquilos Disfrutando la friga Para lo que hace La última noche de carnaval Y lo único que me gustaría decir Es que está buena que haya la unión Entre comparsas Entre comparseros Más allá de la competencia La idea es que estemos unidos Para que el carnaval Siga creciendo todos los días Así que eso es todo Nos vemos esta noche Y espero que disfruten De todas las comparsas Y entre todos se aplaudan Te juro que no sé qué hacer Uy, qué tema con las mujeres Todas las lindas son tueles No seas mala conmigo No seas así Mírame, 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 mírame Toda la noche mirándote Toda la noche siguiéndote Que tema con las mujeres Todas las lindas son tueles Toda la noche mirándote Toda la noche siguiéndote Toda la noche Toda la noche